La Diputada de la Fracción de Nueva República, Carmen Chan, propone aumentar de 10 a 30 años el plazo de prescripción por los delitos de casos por corrupción. Debido a que las impunidades de los delitos de corrupción afectan gravemente la democracia, la economía y la imagen internacional de nuestro país, se pretende agregar un nuevo inciso D al artículo 31 del Código Procesal Penal en el cual se establezca un plazo de prescripción de 30 años para los delitos contra los deberes de la función pública y los previstos en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. La legisladora manifestó que uno de los grandes problemas del país es la corrupción política que afecta el desarrollo económico y social, pero también la imagen internacional. Lo peor es que muchos de esos delitos quedan sin castigo porque el plazo de prescripción es corto. Es alarmante que 9 de cada 10 denuncias por corrupción ni siquiera llegan a juicio y terminan en un archivo. Esto lo reveló así el tercer informe del Estado de la Justicia del año 2020. La intención de este proyecto es establecer un plazo racional prudente para que no queden impunes los hechos de corrupción, mientras que se realizan los debidos procesos judiciales. Según la iniciativa, Costa Rica no debe permitir que en ningún caso de corrupción quede impune. Con este cambio en la legislación se combate directamente este tipo de delitos. Se eliminan los riesgos existentes cuando se recalifican los hechos o existen en moda judicial. Se envía un mensaje claro a los ciudadanos sobre la lucha del Estado contra la corrupción. Y se crea un plazo prudencial de 30 años en el cual se garantiza que el tiempo no sea un impedimento para que todas las personas corruptas sean sometidas a un proceso penal. Gracias por ver el video.